Y me marcan el 90, tío Qué asco de juego, macho Pampatar, pampatar Qué asco de puto juego, tío Qué asco de juego, macho Qué puto asco Siempre le favorecen Qué asco, macho Qué asco, colega ¡Gol de Davi Keita! Si es que se lo merece el negrito, coño Además, ¿sabes qué número lleva? El 8 ¡El 7!